¿Qué tal? Se llaman Luches Gamer, yo soy Draco y está conmigo Changuito Y tenemos hoy un Back to the Game que se va a llamar otro Black to the Game Black to the End, un juego que mejor te puedes alejar Alejate y cuéntese a lo que más confianza le tenga Más que nada porque es un engaño, primera Este vamos a, está aquí, está hablando de la historia, que en un futuro Un juego que salió en el Nintendo, la compañía, primer punto malo de la compañía Capcom Es de Capcom y dice Street Fighter, que es lo primero que se te viene a la mente Street Fighter, obviamente se me hace Street Fighter el juego Pero a quienes son los principales, lo primero que se te viene a la mente Pues el dos, ¿no? Chun-Li, Ryu, Ken, Sangier, etc, etc Entonces, yo, este, del azar que, me viene bien paja y piado Y cuando dije, wow, y luego el personaje principal también se llama Ken Wow, güey, la historia, ya no voy a andar con mamás de jugar a Ryu así Voy a jugar con Ken, güey No sé si llegaste a ver ahorita que decía por ahí, este, Ken De hecho ahorita va a pasar a estar pasando por la mitad Dice aquí, Street Fighter Y, este, por ahí va a aparecer el nombre del personaje principal Se llama Ken Y tiene tener esa aportación Porque ahora en un futuro que es en el 2010, según esto Un futuro muy, ya muy Muy pasado Muy al estilo del futurista Entonces tienes que eliminar a ciertos enemigos para pasar a los siguientes mundos Y llegar al final O sea, tú, tú, tú desde un principio supiste que no era un juego de peleas Yo pensé que era el Street Fighter normal Pero tú pensás que era un juego de peleas, no Ajá Ah, ok Perdón, ajá Y aquí están los mundos Empiezas en ese y empiezas en todos los mundos Y el personaje que se llama Ah, será que, que Y así todavía tú y yo hypeado Pero vámonos a la escena del juego para que vean cómo estarse en todo Ponle pausa ahí, por favor Y cuando empieza esa parte me queda así de qué pedo Vámonos al intro Y ahorita les cuento Empecemos Ahora sí Espérame porque tengo captura El Muteado aquí el audio Por así Ok, vámonos al juego ¿Esto qué? ¿Esto qué es este dragón? ¡Es Street Fighter 2010! Tienes que destruir varios de esos Y esas capsulitas Esos son como enemigos Robots Como futurista Los que me hacen fecha desde 2010 Ese es el enemigo de la misión Tienes que destruir ese dragóncito Y esquivarlos Esos ataques son los más Y en esas piedritas blancas Que quedan los de sangre Eh Tronaste No, escuches bien el juego Y le subo un poquito más Eh, pues no escucho mucho Porque no quieres que se suba el audio Ok Ahí está, ¿no? A ver, para empezar a dragón Cuando dices Street Fighter 2010 Yo pensé que era un juego de peleas Es de peleas, güey Pero Futurista Y si tenemos de inclusión Es un juego futurista Un juego de peleas futurista Al puro estilo futurista, güey Con poderes futuristas Está la ciudad de Nueva York Al fondo Que huele Entonces este juego Es futurista En el cual pues ya Los humanos Están en otro mundo Este Ken es como un tipo Robocop Que su cuerpo es de armadura Y están atacados Por ciertos Barrestres Que van a invadir No solamente la tierra Sino todos los planetas Ah, ¿no puedes avanzar? No, nomás es el escenario El escenario Ajá, puedes moverte Entre derecha y izquierda En esa parte de arriba Y los mundos Hay mundos que son de agua Hay mundos Aquí que es la tierra Diferente tierra Pero todos con su Así es Diferente Oye, está difícil, ¿eh? Es un juego difícil Definitivamente Eso Muy bien Y este Pero Le voy a dar un consejo Estas piedras blancas Que ves ahí Pégales Porque te van dando Más poder a tu armamento Tienes que buscarla Te aparece que es una P Ahí está Esa Yo te di un medio Medio ataque Entonces tu rayito Que está disparándose Entre más puntos de eso Se vuelve más Más lejano Ah, bueno, más lejano Ah Entonces de aquí ya nomás Te quedó una vida Ya está Y se ponen en cuenta No, tampoco no creen Que soy muy bueno en esto Este es el teléfono Que decíamos al principio Yo nomás lo que quiero saber Es ¿Te decepcionaste Cuando la primera vez Que lo pusiste? Sí, la verdad es que sí La me decepcioné completamente Mira Ya me da eso Se me da sangre No, bueno Si te la rifas mejor que yo No, bueno Yo porque más o menos Me lo sé Por ejemplo ahí Esquivas Y ya te da más poder Más lejano Este güey Ah Es que a este güey Le pegas ahí Le va a lanzar Lo esquivas En este ataque El chiste es de Según yo Su sangre Es la parte de abajo Lo vamos viendo poco a poco Joder Ese güey Lo esquivas Lo vuelvo a dar Ataca Lo malo de este es que no hay disparos hacia abajo Como un contra Oye pero estoy viendo En su momento Bueno ya sé que te decepcionó Porque fue todo menos lo que tú creías Pero te gustó Ahí por ejemplo Se abre el portal Pero puedo seguir Este Mira ya está más alejando Mi ataque Es lo que tienes que ver Y puedes recuperar tu sangre Conforme a estos meteoros Y este es el jefe final De este digamos De este escenario De este escenario Ajá Se ve que no es un juego Un juego tan malo Que digamos Pero No ya cuando entendiste O sea Es que lo malo Como dijiste Como pasó Mira ahí está la puerta Ya me voy Lo malo Es de que Te ve en la cara Como que te quisieron Verle Es como un juego Engañoso Engañoso Si Pues de la compañía Capcom Street Fighter El nombre de Street Fighter Este hombre se llama Ken Se llama Ken Me voy a este Piensas que es Street Fighter No lo podrán mentir Ahí lo ven Que dice Ken Y este es el jefe final Bueno hay varios jefes A ver El jefe final Me dijiste el otro Es que ya no supe La verdad Es el año Y ahorita ya Pero vean Aquí es la Es México Es el planeta Tierra Pero vas Ya va avanzando De varios planetas Aquí ya va avanzando Si Entonces como bien dijiste Tú no es un juego Malo No o sea No es un juego así Mediocre Pero Muy difícil Muy difícil Órdenes Mira ya mi ataque Ya que tan largo Es Ya Ya más largo Ok Ya Ok ok No lo conocía Ni había escuchado Hablar de él Esas son sangres Mira y me da Pero nada más De la media sangre Entonces este juego Mira Y el ataque ya Va a cambiar También hacia Entonces el juego Pues en su primer punto Como cosas Esperando ver Un Street Fighter El primer El primer en contra Es que te va a decepcionar Porque no es lo que tú Yo creo Supones que es Aquí ya va ni madre No te acabo la pantalla Y no te puedes Ya no Ah ok Ya va ni madre Es un Clash No Book Oh Entonces Ah ok Aquí Pero como lo que estoy viendo Ya vi los me crees Del juego Y supongo que hasta las gráficas No sea tan mal Para ser de Nintendo No sé cómo lo veas tú No era malo No era mal O sea no es sorprendente Hay juegos mejores En Nintendo Con mejores gráficas Pero no está No está nada mal Pues más bien Es un juego incomprendido O creo que Un grave error Que hizo Capcom El nombre Fue el nombre El nombre Se hubiera llamado De otra forma Y no hubiera pasado nada Y incluso hasta hubiera destacado Hubiera destacado Exactamente Muy bien Entonces el gran defecto Talón de aquí Es de este juego ¿No? Que era lo que estamos Contando Este fue Fue víctima de su nombre Fue víctima de su nombre Y usar Reciclar nombres Y luego el nombre O sea todo O sea Hijos de puta Haberan puesto Al nombre Al personaje Steve Topi 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 La mamá de los pollitos Exactamente Todo eso Pero Pero Que no Puedo salir Ya no alcanzar Y Entonces Ese es el problema ¿Quieres invitarlo? A ver Entonces Ya te diste cuenta Más o menos La temática Ya se nos acaban las vidas El problema también Es que tiene pocos Continuos como contra Creo que tiene como Cinco continuos Creo Ok Y te dan Desde un principio Los ataca No Ah no Ya te lo dan ¿Temores? Pierdes Pierdes todo Tu Y agárralo Y brincar hacia arriba Ya Ah ya no Esos cohetes Te dan la sangre Tienes que matar No sé si dos O sea que te dan Media sangre Ya llevas Ok Nunca había hablado De este juego Entonces Es un juego Al que la verdad Se lo acabé Ah si Si lo acabé Si si lo acabé Te repito Porque Pues era juego Original O sea no Venía con su caja Y todo Ah hijos de puta También te quita sangre Todo lo que está ahí Quita sangre Entonces Le dediqué tiempo Ya después De excepcionado Que no era el disparate Que yo quería Dije Bueno Con este pinche juego Quise entenderlo Dispárala ahí Para arriba Bueno Subo Ay no Ahí dispare Para que puedas Escaparte rápido Vete Vete Con la pinza Subieron disparando Este Tendrías que regresar Rápido Estribar esas huellas Porque ya siendo Pinchas cochinillas Híjole Ya he hecho Los bolitas Ya no los puedes Estribuir Si te das cuenta Es un juego muy difícil Un tipo contra Un tipo Double Dragon No Yo digo Un tipo más difícil No Battle Toads Pero yo siento Que Battle Toads Todavía está más difícil Esa sangre te la llena Completa La bola grande Te llena Completa la sangre Ay Por ejemplo Yo uno de los errores Que cometí al principio Era destruir esos dos Y después ya no sabía Como llegar Ah Tú las destruías Y como Ah Pues prueba y error ¿No? No te cuentas Entonces Si te das cuenta No es un mal juego Definitivamente Pero su gran pecado Por eso es un Blackwood Game Es el nombre Primero que utilizaron El nombre de Street Fighter 2010 Porque me imaginaba Un juego de peleas Futurista Y porque se ve Como en el 1900 Y algo Número 2 Este El nombre del personaje O sea Tenía Eh Voy a jugar con Ken Y yo que era Amante de Ken Esa es sangre ¿Por arriba o por abajo? ¿Ya bajas? No, bájate ¡Ah! Queda por abajo Y luego luego Ah, ok Pero bueno Ya pasaste esta parte Es un gran juego Es que esos te disparan No, pues ya vi Esta forma Ahí es Y dispara A ese pinche Ah, no Oye, ¿a qué? Ya faltó agarrarte Acuérdate que te puedes agarrar No Y me van a decir Hasta el principio Hijos de puta Eso es del Pues digo Es un juego de mes Últimamente Y así va a ser Pero ya una Repito Ya una vez Que superaste Tu trauma De que no es un Street Fighter Te hubieras llamado Mega Man 5 O Mega Man Future Ah, no Pero también Mega Man se situa En el futuro Ajá Te hubieras llamado Las pachicas De Yukojima Ajá No hubiera pasado No hubiera pasado No hubiera pasado nada Pero desgraciadamente Eso fue lo que la foto Y también Pues si te vas con De la parte inferior derecha De tu pantalla Se dan cuenta Que también es de tiempo O sea Que también no le ponen Ajá Dale a uno Ya más o menos Le agarras el patín Ya te vas a la misma forma Ahí Te subes Acuérdense Que pegas ahí Puedes escalar Tienes un Son bombas Hay un salto Que nunca dominé Que es un salto Doble hacia Rápido 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 Ese salto Nunca lo logré Dominar Ay güey ¿Qué ponte Ya que te agarrarás La sangre la dejaste Entonces si te das cuenta Pues de cuando Desgraciadamente Ya En este momento Obviamente Ya olvidaste el nombre Ya cuando te preocupas Más por pasar la misión Dices Güey Pues no es que No es que es un mal juego Sino que más bien Tiene un muy mal nombre Ay güey Mamás Ven que la hay Gracias Vaya Ya llegaste Con el jefe Chingas Ah joder Ahora esquiva Todas las jefas Ahí va Ah le di como un patín No de hecho no era el jefe Final Ah no Oh que la bien Esa es la puerta El Creo que si Va de ahí Ahí te vemos Si es el jefe final O no Eso es como El 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 multiverso No Ahí puedes avanzar Matas a esos güeyes Y se va a abrir Ah te vas juntando Las Esas Estritas Para abrir la puerta El portal Al mundo No te vayan a matar Porpas Ya te falta Nomás este Ya Ya nomás esperas La puerta que aparezca Ahí está Y te viendas Puedes seguir matando Y creo que te dan sangre Creo Pero no llegamos al jefe final Ok Es que Es que te das cuenta Que es el jefe final Cuando sales del mundo Ahí está Ah no sé Bueno Por lo menos Se lo que Ah sale un putazo Me mata O ya tenía pocas Tenías un lado de sangre Ya me demostraste Que tienes la habilidad De poder acabar este juego Para apresarse Mi computadora Te la lleves Y lo mates Lo acabes Así como Changuito me ha recomendado Buenos juegos Creo que Esas cosas En las puntas Te dan cosas Esas En la parte del rojo Creo Es que Ah ok Chinga No Pues es que Si está perro ¿Quieres que me entiendan? A ver Enténdelo No sé No La verdad Tampoco te voy a A decir que Uy Qué pinche ¿Dónde está bien? Más Creo que Quien golpe era Ah Era así Envié unas Que le pegabas Así Hacia abajo Para poder Troquear Parazones Troquearlas Esperar A que Se pendeje Y escapar De él ¿No? ¿Sabes por qué? No Porque soy puto Sabía que eras puto Pero no sé ¿Por qué? De volada El problema Ya nada más No la encuentras Se empieza a cerrar Y si se cierra Otra vez vuelve a salir El güey Ahí habla Dime Como un poder En su brazalete Del golpe ¿No? Le saquen Eres tú ¿No? Y ese es el enemigo Final No fue al final ¿Cómo es que se imaginaban El futuro antes? Y ese está en el 2010 Que ya es un futuro Del pasado Para nosotros ¿No? Para nosotros Es el pasado Y ya Ese era el jefe final Ya pasamos al otro mundo Ese es el que Ahorita vuelve Ahorita Es un titulo Para despedirnos De este Black to the game Esos son Ahora las Los que te pueden dar sangre Está en la cabeza De las plantas Ándale ¿Quién se junta El portal? Pero es importante Que juntes esos Para que tienen Mejores armas Sí Para que se haga Más poder Más poder Más lejano ¿No? Ajá Bueno Tengo un rango De alta Yo lo utilizaba Mucho Por ejemplo Este mundo Estas plantas Que no estaba Tan difícil Esta Primero juntaba Para la puerta ¿No? Los cohetes Sangre Muy bien Eso Exactamente Me iba Por la puerta Ya juntaste Para la puerta Pero antes De irme A la puerta Sin que me bajaran Sangre Obvio Se fue La puerta No me voy a Vamos a Es que bueno Aquí te convenía Porque más o menos Aquí ya estoy Como en el En el limbo Digamos La arma Ya tiene estrés Que es lo máximo Que me Ya ahorita Por ejemplo Si Un enemigo Similar A las otras Y la verdad Es que no es Un mal juego Está entretenido Está bastante decente Yo creo que Si lo Lo calificara Le daría yo Un 758 Y los números Son variados Este es lo que me encanta De los videojuegos Ya te ves O sea Las temáticas La misma ¿No? Puedes brincarte Al otro lado No brincate A la otra planta De la de la Ahí Para que Le apriete Y no se agarra El perro Entonces Este Por ejemplo Este es de Plantas Hay un mundo Que es de agua Hay un mundo Que es como este Ya jugamos la tierra ¿No? No mal recuerdo Sin compras Entonces Es todo Es todo divertido Bueno Creo yo Lo que Dos o tres Descentes No sé ¿Qué opinas tú? Sí No Sobre todo Que tiene un buen Sistema de juego Gráficos decentes Chingo Este Algo que a mi Me gusta mucho Y lo que Para mi Es muy ¿Puedes quedar Arriba de él? ¿Ahí? Es por agua Es porque Ah Ahí en el agua Te puedes subir Pero te resbalas Mucho te va A mi lo que Yo te había dicho Te tienes que brincar Hacia la derecha Ah Pues muy bien Es uno que se llama Street Fighter 2010 Que nada que ver Con lo que dicen Pero que Es un buen juego Nada más que No se vayan en la cinta O uno de sus errores Es llamar Street Fighter Y es por eso Que están En el catálogo De los Black to the Game No tanto por su Sistema de juego Sino por el Por el engaño ¿No? Que tienes al momento De comprar el juego De decir Street Fighter Te vas ya por otro lado La culpa la tuvo Cap Capcom Que al final Es desarrollador Pero también Tenga creatividad De tantos ojos ¿Por qué repetir el nombre? ¿De acuerdo? Ok Totalmente Bueno chicos Esto fue el Black to the Game En esta sesión Que es Black to the Game Este juego Que es de Capcom Que es Street Fighter 2010 Cierre que lo conocí La chingito Si Me gustó Ya lo había jugado Como decirte Decente Decente Exacto Es una porquería Pero bastante Bastante bueno Ya cuando llegas Al segundo mundo Tercer mundo Como que te olvidas Ya del nombre Ya bueno Ya estaba curando La herida Exacto Muy bien dicho Black to the Game Si piensas que es un juego De pelear Dale pues Esto fue el Black to the Game Yo estoy conmigo Tracón y estuvo conmigo Changito Dino Algo Y recuerda Suscribirte Darle like Y activar la campana De las notificaciones Para que no nos toquen De los videos No bueno Este no estuvo feo Pero El nombre sí El nombre sí Porque es engañoso Dale pues Hasta la próxima Y felices Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De las notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices juegos Y activar la campanita Y activar la campanita